¡Venga al Perú! ¡Al Perú amazónico! ¡Venga al Perú! 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 ¡Venga al Perú Hoy gana el Perú, hoy gana el Perú. Invitamos al señor Presidente de la República a colocarse en las respectivas ubicaciones. Muy buenas tardes a todos, cumplimos lo que prometemos. Y aquí ustedes ven por dónde va a estar el puente, por ahí y la conexión a Iquitos. Y por allá al nuevo puerto que se está diseñando en este momento. Pero me interesa llegar hasta el estrecho, pero más me interesa, más me interesa llegar al Océano Pacífico. ¡Bravo! Entonces vamos a trabajar en todo esto, todos juntos, todos conectados. Porque la señora Merly, para que tenga luz y conexión, se necesita el puente, las pistas, la conectividad, porque si no están aislados. Y no queremos estar aislados en ninguna parte del mundo. Nunca más. Entonces vamos a trabajar todos juntos. Yo me comprometo a esto y por eso ahora lanzamos la primera piedra. En realidad debería ser el primer concreto más que piedra. ¡Viva el concreto, viva el progreso, vivan ustedes! ¡Gracias! Un aplauso para el señor Presidente de la República, que en este momento va a cortar la cinta. Que va a permitir que caiga la primera piedra sobre este puente. Puente importante. El tramo primero del proyecto que se inicia en Bellavista. Este puente Nanay tendrá 437 metros de longitud. Cruzará este hermoso río, el río Nanay. Este puente será de tipo atirantado, tablero mixto. ¡Eso! El aplauso para el Presidente de la República y para nuestras autoridades. Este es el inicio del tramo 1. Seguidamente, el gobernador regional estará justamente... Efectivamente, con Lampa estarán poniendo arena a esta primera piedra. Igual que la señora de la comunidad. Con Lampa en mano, el señor Presidente de la República, de manera simbólica. Pone la arena sobre este lugar. Muchísimas gracias a todos. Señoras y señores, la ceremonia ha concluido. Muchas gracias por estar aquí presentes. Al señor Presidente de la República. ¡Viva Santo Tomás! ¡Viva Iquitos! ¡Viva Loreto! ¡Viva la Amazonía! ¡Viva el Perú! Gobierno del Perú. Trabajando para todos los peruanos.